Han sido escuchadas quejas por parte de algunos usuarios respecto a un incremento en el costo del servicio de aseo en la facturación de energía eléctrica. Gina Marcela Díaz, ¿qué pasó con eso? Aseo Luis Antonio se han registrado diferentes errores en algunos de los usuarios del servicio de aseo en la ciudad. A algunos se les ha llegado el cobro por tres meses, a otros también se les ha subido por dos meses. Y esto se generó por un error que tuvo la EPSA en la facturación cuando hicieron un cambio de sistema. Es decir que a algunas personas por espacio de tres meses no les fue cobrado el servicio de aseo y ahora en la facturación les cobran los tres meses de una vez. Así es, ahora les están cobrando los tres meses de una vez. Es por eso que las personas deben acercarse hacia la empresa de energía del Pacífico EPSA para corregir este error y para tomar una decisión. Si quieren que les cobren los tres meses de una vez o si se les va cobrando paulatinamente. Y a las personas que por error se les ha cobrado un mes que ya habían pagado, también pueden hacer este cambio para que su dinero pueda ser devuelto, no de forma física, sino en un próximo recibo. Más de 4.100 usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos se vieron afectados por un error de facturación que se registró en los residuos de energía del presente mes. La coordinadora del área social y de comunicaciones de Buenaventura Medio Ambiente, BMA, Marían Gámez, explicó que fue lo que sucedió y que no se trató de un aumento indiscriminado de las tarifas. Hubo un error en el sistema de facturación que se había reflejado en el último recibo que les llegó a los usuarios. Usuarios que habían cancelado el mes anterior, el sistema no tomó esos pagos y por tanto esta factura le salió cobrándole dos meses, pese a que algunos usuarios sí ya habían cancelado. En otros casos, usuarios que entraron nuevos al sistema no se les estaba cobrando el servicio desde octubre hasta diciembre del año pasado. Entonces en esta nueva facturación se le cobraron en una sola cuota todos estos meses. Por eso es que se ve ese reflejo de altos valores en algunos casos de los recibos que llegaron finalmente a los usuarios. La recomendación para los usuarios afectados es que se acerquen a las oficinas de la EPSA o a las de atención al cliente de BMA para corregir la situación. En el caso de los que ya habían cancelado un mes y se les volvió a facturar, pueden pagar este recibo y en la próxima facturación se les hará el descuento respectivo. O bien llamar a la oficina de facturación de EPSA, que es nuestro ente facturador, al número 115, o acercarse a la EPSA o acercarse a la oficina de atención al cliente de BMA que queda en las Mercedes para que se les corrija de una vez el error. Y en el caso de los usuarios a los que se les cobró en una sola cuota todos los meses que no se les había cobrado, pueden o bien cancelar esta factura y quedar al día, o acercarse a estos mismos canales de atención para que se les divida el pago de estas cuotas, se llega a un acuerdo de las facturas de los meses que no se les había cobrado. El error no se presentó en toda la ciudad. Hasta el momento la empresa contabilizó 20 barrios en los cuales se produjo el inconveniente con la facturación. Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Somos una empresa comprometida en brindar atención oportuna y eficaz con alta calidad humana. Contamos con una amplia red de servicios en la zona rural de nuestro distrito. Consulta externa, hospitalización, partos, rayos X, ecografías, odontología, laboratorio clínico, urgencias y todos los programas de promoción y prevención de la salud. Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, una nueva imagen. Franco Romero Rentería, gerente.